La moda Por ejemplo Desfilar Le faltaría desfilar Y bueno, nosotros vamos a tener que armar Un desfile para verla Un desfile Importante Con ropa y pasarela Por ejemplo, armar una pasarela Tener ropa Benito, ¿trajiste ropa? ¡Vaya! ¡Vaya! Soledad Solaro ¡Eso! Nadia Tenés que ir a cambiarte para desfilar Tenés que ir a cambiarte Las vemos a las chicas Espectaculares ¡Epectaculares! Jessica Toscanini ¡Divina! ¡Mirá qué vestiditos! ¡Vaya! Una cosa Florencia ¡Florencia! Muy lindas ¡Una cosa maravillosa! Todo vestido para chicas Muy jovencitas Marina viene ahora, ¿no? Marina más rey. A ver, Marina. Qué linda. Que no te vayas tan rápido, queremos verte. Qué bonita. Ahí está. Muy bien, Marina. Divino. Muy linda. Muy linda. ¡Epa! ¡Viene Marcela! El novio la dejó salir hoy para venir a los 16 años. Muy bien, Marcelita. Bien, Afra. Afra Vázquez. Muy mona, muy mona. Afra Vázquez. Muchas chicas nuevas divinas, ¿eh? Divina, divina. Florencia Gómez Córdoba. Trompita Gómez Córdoba se acaba de cortar el pelo, le quedó espectacular. Le cortó, se cortó. Lorenza, una famosa modelo de Estados Unidos. El amigo Claudio Cerini le cortó el pelo, le quedó tremendo. Todos los zapatos son de Ricky y los vestidos, sí, de Benito. ¿No? Fabuloso. Esta chica tiene una cara impresionante. Tapa de casi todas las revistas americanas. Sí, sí. Cintia. A verte, Cintia. Cintia Garrido. 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 Cintia Garrido, por eso no lo quiere decir. Cintia Garrido. Cintia Garrido. Cintia Garrido. Cintia Garrido. De ahí arrancó Katia, también fue una madre. Vamos Katia todavía. Bien Katia, aparte es divina como persona, aparte de divina. Es una diosa Katia. Ajá, bueno bien, Marcela Bruno. Marcela Bruno, es brasileña. Marcela Bruno, es brasileña. Marcela tiene 19 años y laboró para la casa. Son súper jóvenes las chicas. Es la novia comentarista de fútbol. Lindo vestidito, muy lento. A ver los zapatos. Ay, divinos. Fue la mejor cara del último concurso. Claro. Marcelita Bruno. Y baila, pero con los dioses. Ahora viene Betiana. Wallenberg. Betiana Wallenberg. De Misiones, Betiana. ¿Qué? De Misiones, yo la encontré en un scout en Misiones. Misionera de la tierra colorada. Es la cara desde hace cinco años de cosimo. Se cae, se cae. Vamos Betiana todavía. Iván. Mariela, ¿no? Mariela Prat. Mariela Prat. La mejor pasarela, la cordobesa. Cuando salimos paramos. Mariela Prat. Campañas internacionales, Mille. Gilet. ¿Así? Sí, sí, sí. Aparte de todas las piernas. La bajan de las mejores piernas del país. Es verdad. Divina, ¿eh? Muy linda. Sí, sí, sí. Es rico. Muy linda, muy linda. Cordobesa. ¿Cordobesa? Ahí están todas las provincias, una federación. Esta niña es de Junín. Soledad. Soledad a Inésa. A Inésa de Junín. Es un poco baja, pero es impacto. ¿Cuánto mide? Mide un metro ochenta y uno. Un ochenta y uno descalza. No, no necesitamos por el novio. ¿Tiene novio? ¿Tiene novio Soledad? Pero se convierte en un novio. Qué altas que son, Dios mío. Y ahora, Nadia. A ver, Nadia. A ver, Nadia. Fue bien. Otra vuelta. Bravo. Otra. Vamos, vamos. Vamos. Nos vamos a ir con Loli a la pata redola. Qué lindas que han estado. Esta madre. Paren un poquito, por favor. Esta madre que se tiró del risco de los andes por esta chica para que sea modelo. ¿Qué les parece? Increíble. Un sacrificio muy grande por su hija. Perfecto. Pero lo va a lograr, ¿eh? ¿No, Soledad? Por supuesto que sí. Además, tenemos muchos regalitos para ella también. ¿Más? Por supuesto que sí. Mirá, nada más y nada menos que la gente de la revista Para Ti le hace obsequio. De esta tapa con su propia foto y la invita a participar de una producción. No. Ya va a ser foto para Para Ti, mi amor. Va a ser foto. Es el idioma de toda modelo. No me muero. Y además tiene otro regalo. ¿Otro? Tiene otro. Va a ir a New York a participar del Fashion Week, a verlo, a ver a los diseñadores. ¿Va a New York? La primera semana de septiembre. ¡Momento! 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 Que no sé si se oye o no se oye. Ella va a ir al Fashion Show de New York cuando... ¿Cuándo? La primera semana de septiembre. Va a ver a los diseñadores. Va a ver a todos los diseñadores. Va a ver a todos los diseñadores. ¡A ver a todas! ¡A ver a todas! ¡Qué regalo! ¡Pero de todos los diseñadores del mundo! ¡Impresionante! ¡Dios mío! Va a ser aquí. ¿Y van ustedes todas o algunas? No, nos encantaría por eso. ¡La acompañamos! Imagináte, Susana. Lo decían. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Yo lo decía acá. ¡Vamos todos a New York! ¡Vamos! ¡Vamos todos a New York! ¿Puedo ir? ¿Puedo ir?